Hey yo, this one is dedicated to all my ladies, mis galles, las chorys, las mami, Pa' todas las chicas, compa, pa' todas, Panamá recoste Miguel, tu sabes cómo, sí, trata de casa. Dale, dale, mela, dale, mela, 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 mela. Uh, uh, la tentación que se llevó mi vida. La sensación que solo me fascina. Tú me das fuego a mi pasión Tú llenas siempre toda mi energía Como una loca fantasía Tú me has robado el corazón Me pregunto, ¿cuál es tu secreto a la hora de amar? Porque bailando te haces notar Quiero convertirme en tu piel amante Hace de mí aunque sea un instante ¿Cuál es tu secreto a la hora de amar? Porque bailando te haces notar Quiero convertirme en tu piel amante Hace de mí aunque sea un instante Wake up, wake up ahora mami Levantándome la claridad de Tu latín flavor, honey Tu sugar daddy, mami así Pa' que sepa lo que pasa en el baño de mí Hay una baila aquí que suena así Que lo que es mi friend Ya tus amigos se quieren Voz, desfilt Montgomery Lo juro de possession Lo juro de牠 Todo es mi friend Hay tu secreto a estos que me herían Yo sí le escuché No solamente no es mi sol Soy tú y tú y tú y tú Sigo y tú y tú y otra Se prepara a distancia Yo fui pensé Pozoned Miguel Puyol A quien se le prendió la folleta Y formó este guietito Onálaga Mar